Bueno, acá estamos con un vecino que era un jockey, corrida en caballos de carrera. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿En qué época fue que corriste en los caballos de carrera y en qué provincia? En San Miguel de Tucumán, de los ocho años hasta los dieciséis que mi viejo me sacó los piñazos, pero los tiene escondidas. ¿Corriste en Buenos Aires, por ejemplo? No. ¿No? El sueño de todo el jockey también, ¿no? Correr en Buenos Aires, donde estaba la famosa canción de Gardel. ¿Por qué no quería hacer jockey? Porque yo corrí a carreras cuadreras que no hay montura, no enseñás el caballo. Es la rienda y el pelo. Y corres en pelo. ¿Sabés qué en pelo? El pelo del caballo. No ponés ni un trapo, nada. Arriba, a culo limpio. Eso hice yo. No tenés ni un trapo, no tenés encimera, ni basto, no podés hablar ni de nada, ni de silla, porque no existe. Te subí a culo limpio arriba del caballo. Sí. ¿Qué recuerdos te trae a mi perro con mi hijo? Algo muy bonito y... Y él tenía una gran relación con mi negra, con mi ex-mujer. Que amaban los dos. Mirá vos. ¿Y qué te pareció este... no sé, cuando lo veías que alopaba a mi perro? ¿Viste cómo corría? No me alopaba, estaba siempre maniando morro. Y era un hambriento era el hijo de puta. Y no paraba de comer. Y ahora, contame, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás haciendo a la aduana? ¿Estás descansando? ¿Estás tomando mucho? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de tomar, no? Tomando mucho estoy. ¿Sí? Y con problemas. No puedo parar. ¿Cuál sería la solución para tu problema, aparte de...? O sea, si dijéramos, yo quiero solucionar primero este problema y después soluciono el segundo. ¿Cuál, qué problema solucioné a ellos primero? Yo creo que es la ignorancia mía que no se ha encontrado en mi paz interior. Y creo que el tema es mío. Y nadie es responsable. No hay ningún tercero que yo pueda decir... Culpable o no, no. Y yo tampoco me siento a mí mismo culpable. Sé que soy responsable, que creo que me estoy haciendo la paca. No le pongo huevo a la vida. Es un tema... ...que me falta un huevo. Hay que sacrificarse, ¿no? Es la base para entrar en la sociedad, en el sistema. ¿Viste River Boca? Sí. A mí me encanta cocinar. Sí. Pero si la gallina no pone huevo, es difícil cocinarse un huevo. Sí. Es más o menos así lo veo yo. Bien. Algo para decirle a la muchachada. ¿Qué consejo le daría a la juventud? A la juventud le diría... ...que nunca sean dependientes. Ni del tabaco, ni la marihuana, la cocaína, ni el alcohol. Que tengan huevo para hacer ello. Porque la adicción a una droga... Porque el alcohol, como droga, es una droga. La cocaína, la heroína, el éxtasis... Y todos los psicofármacos, esos que andan deambulando... ...es sinónimo de cobardía. Y en la vida hay que tener huevo. Yo voy a cumplir 50 años ahora el 21 de noviembre y... Sí, pero vale. Espero, espero, espero... Cuando sea mi cumpleaños... Tener huevo, porque todavía no los tengo. ¿Tenés alguna meta, digamos, superarte a sí mismo? Puedo decir, bueno, este año dejo el alcohol... ...y voy a ser una nueva persona. Quiero hacer algo mejor de lo que sigas ahora. Yo sé que lo voy a lograr... ...me estoy acercando... ...a algo... ...que dejé mucho de lado. Y sé que necesito ayuda de eso. Y es la espiritualidad. Que es el... ...reconciliamiento con un ser superior. Que vos tenés algo... ...que es superior a vos. Y que vos no te creés, porque... ...el enfermo, el adicto... ...es muy soberbio. Sí, sí. Y muy cagón. ¿Y cómo vas a vencer ese cagazo? Eliminando la soberbia. Es la única manera. Sí, la humildad. Y ahí nace la valentía. Claro, sí. ¿Y qué opinás de la música de Joan Sebastián Bach? Lo que estamos escuchando. Paz, genialidad... ...lo que... ...nos falta a muchos seres humanos. Paz, ser intelectuales. A veces actuamos por instinto. Como los animalitos. Ajá. Y ellos... ...hacen lo que pueden. Pero nosotros podemos más. Y creo que tenemos que mejorar en eso. Eso es cierto, ¿eh? ¿Viste lo que escribí en el frente? Es una teoría, ¿no? Así... ...una teoría pensante, nada más. Sin comprobar nada, ¿no? ¿Viste que yo puse... No tira la ceniza más. No tira la ceniza más. Y... ...pongo... ...la frase pongo... ...este... El hombre convivió con los dinosaurios Los huesos humanos Son demasiado frágiles para Resistir el paso De millones de años Y otra Otra hipótesis Es que el hombre lo exterminó Nada más que como siempre No se quiere hacer cargo Es una frase que te ocurrió Pero nada está comprobado Me gustaría responder a tu frase Pero me voy por la rama, ¿no? No, no, yo te voy a responder ¿Te pusiste a empezar alguna vez? Con una frase te voy a responder El hombre El hombre Es el único Que tiene un gran corazón para superar Todo Toda Todo Y todo Error Que llamarle Maldad Es el único Que puede recapacitar Y anteponer su corazón Ante su demencia Ante el odio Ante la ira Y esa capacidad La tiene el hombre El animalito No Porque el animalito Cuando ataca Un oso Un tigre Lo hace Por temor O por hambre Pero nosotros Si atacamos Y matamos No lo hacemos por temor O odio Lo hacemos Por maldad Esa es la diferencia ¿Te queda claro? Si ¿Fue claro? Bien Yo también Yo estaba pensando Que nosotros siempre nos dejamos Este Influenciar Influenciar por los estudios Y por las opiniones De los científicos Y nunca pensamos Decir Pues ha sido así Este Será así Nosotros Por ejemplo A los dinosaurios Este Digo Los analizo yo ¿Por qué tengo que Siempre Esperar Viste A ver que descubren los científicos? Porque no puedo pensar ¿Por qué se extinguieron? ¿Entendés? Si tratar Al fin y al cabo Dejaron de existir Hace millones de años Eh Los científicos Te van a responder Que hubo un hecatombe O un quilombo En la tierra O que vino algo Un astro Pegó algo Como se habla Del bim-bam Sí Yo no creo eso Que el origen del mundo Es eso No lo creo Eh Porque no está probado Científicamente No, no está probado No está probado Eh Se habla de Física Metafísica Eh Y muchas ciencias Y yo creo que hay que hablar Desde el corazón Bueno Ahora vamos a escuchar Este hermoso tema Mientras Eh El amigo El vecino Va a dar una reflexión Espiritual Mi reflexión Es Este Una frase Que la adquirí De Sócrates Un gran pensador Filósofo occidental No oriental Porque los orientales También tienen Tipos bárbaros Pero Sócrates decía El corazón Entiende razones Que la razón No entiende Esa frase Es muy importante Porque la razón Es la cabeza Y no entiende Y no entiende Cosas del corazón Y eso es cierto Eh Te lo digo en la vivencia Eh En lo que hoy Me presentaste Por ejemplo O en un colmillo Mira que simple que es Sí Sí, sí, sí Bueno Muchas gracias Por este Concederme esta entrevista Chau Lo pases bien Vos también